Ferrari, Lamborghini, Porsche. Siempre me sorprende la cantidad de gente que hay para entrar. Hola, ¿cómo estás? Uh, me gusta ese color. Te queda muy bien. Te doy la bienvenida a la ciudad de Düsseldorf. Esta ciudad es conocida como la capital de la moda alemana. Los Champs-Elices de Alemania están acá, en la Königsallee. Así que, ¿qué te parece si me acompañas? Vamos a conocer un poco de esta ciudad espectacular que a mí personalmente me fascina. Vamos a dar una vuelta por la Königsallee para empezar. La Königsallee se traduce como el paseo del rey. Y sí, que hay muchos reyes dando vueltas por ahí. La Königsallee es un paseo muy popular para que la gente como nosotros, de la plebe, pueda mezclarse con la gente que tiene un poco más de poder adquisitivo. Tenemos acá al lado un canal bellísimo, que me encanta siempre sentarme acá en los banquitos que te ofrecen como para descansar un rato. Pero también puedes encontrar en este mismo lugar muchísimas tiendas de diseñador. Puedes encontrar Bulgari, Prada, Dior. Y siempre me sorprende la cantidad de gente que hay para entrar a Gucci. ¿Tú la gente que está ahí haciendo la fila podrá comprar algo de Gucci o estás solamente para mirar? Para decir, oh, miren, estoy entrando a Gucci. No sé. Y otra cosa que da cuenta de el nivel que tiene esta parte de Alemania, de la ciudad, son los autos. Los que están estacionados, los autos que pasan. O sea, los taxis, el taxi Tesla. Acá atrás mío, este taxi es un Tesla. La mejor forma que tengo para describir a la König Salé para alguien que no tiene idea de qué es esto, es decirle que, sea quien sea que le pidió a Camilo comprar ropa cara, estaba pensando en la König Salé. Lo estaba mandando a Camilo a la König Salé para comprar Valenciaga, Gucci y Prada. Si lo tuyo es más la comida y la escena gastronómica, tu lugar favorito va a ser el Anstatt, la ciudad vieja. Acá vas a encontrar todos los restaurantes, bares, todo. ¿Quieres comida rápida? Hay, obviamente, cadena de comida rápida. Bares, restaurantes, están todo el tiempo llenos, están abiertos hasta tarde. Es de los pocos lugares que conozco que están abiertos hasta tarde, acá en Alemania en general. Saliendo de la ciudad vieja, vas a encontrarte con el ayuntamiento, que hoy tenía un evento, no tenemos idea de qué era exactamente, simplemente no los encontramos. Pero al rodear el ayuntamiento de Düsseldorf, vas a encontrarte unos pasillitos que te van a acercar a un lugar muy lindo que tiene un pequeño arroyito acá. Este arroyo se llama Río Rin. A lo largo del Río Rin vas a poder encontrar este pequeño paseo que se llama Rheinufe. Es la orilla del Rin, es bastante literal, los alemanes son muy literales. Acá vas a poder caminar, vas a poder andar en bici, vas a poder sentarte en un banquito, ir a comer algo a un bar. Es un nivel más abajo, acá, donde podés de nuevo caminar, andar en bici. Y más atrás hay una feria llena de mariscos, de pescado, o sea, para poder sentarte y comer bien pegadito al agua. Y también hay paseos en barco. Paseos en barco alrededor de Düsseldorf, paseos en barco que te llevan hasta Köln. Tenés para elegir. Y si te perdés, muy sencillo, el único edificio que se ve todo el tiempo de cualquier lado de este paseo es la Torre del Rin. La Torre del Rin tiene dos niveles. Uno, al que puedes acceder con una entrada de 10 euros y te permite estar el tiempo que quieras. Y otro nivel, que es un restaurante, pero ese tenés que entrar con reserva. Las vistas desde la torre lo valen completamente. Ahora, ¿no te convencí con la moda? ¿No te convencí con la comida? ¿No te convencí con el Rin? Me decís, Mati, yo quiero subirme, treparme a lugares. Yo soy inquieto. Quiero colgarme a tres pisos de altura. Entonces, venite acá a 21. Parece a primera vista un salón de arte. Pero lo que hay adentro, te va a gustar. Esta instalación se llama En Orbita. Es literalmente una red de acero gigantesca que está colgando a tres pisos de altura. Así que, si lo que te gusta es más la adrenalina y sentir que estás en órbita, este lugar, 12 euros, cuesta la entrada por persona. Vamos a probar qué tal. No se puede grabar, lamentablemente, arriba de la instalación, porque es una instalación artística. Pero les comento ahora cuando pasemos. Acabamos de bajar. Ahora, tenemos todavía el traje de astronauta puesto. Recomendación, no suban, no por la altura, por el calor que hace. El calor que hace. Tenía un termómetro ahí. La aguja estaba muy cerca de los 40 grados. Sea la moda, sea el arte, sea lo que sea que te trae a Düsseldorf, todo está a una distancia caminable. Puedes caminar de Königsale a la Ciudad Vieja, de la Ciudad Vieja a la Rheinturm, de la Rheinturm a K21. Pero, ¿qué pasa si no querés caminar? Ahora, es hora de hablar de mi parte favorita de las ciudades, el transporte público. Düsseldorf tiene una red subterránea de 11 líneas y 7 líneas tramviarias, que te llevan literalmente a cualquier lado de la ciudad. Las líneas se dividen en dos grandes categorías. Están los trenes de piso bajo, que corren del norte al sur, mientras que los trenes de piso alto, corren del este al oeste. Ahora, ¿cómo es el sistema acá? Lo primero es que no hay ninguna especie de barrera. O sea, vos entras y literalmente puedes bajar a la estación. Acá está la máquina de tickets. Entonces, si queremos... A ver, puedes elegir el Selección Rápida o puedes elegir por a dónde quieres ir. Te da acá 1,80. Es un Kurzstrecke. Un Kurzstrecke quiere decir que es esta estación más 3 más. Tienes el ticket de 9 euros, que tendríamos que comprar el ticket de 9 euros para agosto. O si no, puedes elegir un viaje para adulto de 3 euros. Ahora, si no entendés alemán, acá abajo tenés el botoncito del idioma. Te puede elegir alemán o inglés. Inclusive, en las mismas plataformas, toda la señalética está en alemán e inglés. Así que si no hablas alemán, no te vas a perder. Ahora ya sabes que puedes moverte por el transporte público sin necesidad de hablar alemán. Pero, ¿qué tal el resto de la ciudad? ¿Podés pasear por Düsseldorf sin necesidad de hablar alemán? Para demostrar esto, todo el día estuve hablando en inglés. Y este es el resultado de este experimento. Hola. Nos gustaría un nuevo número 5, por favor. ¿Qué bebés? Pepsi y un Burger Box. ¿Qué bebés también? Nos gustaría dos adultos en órbita, por favor. Dos adultos. Puedes pagar 24 euros, por favor. ¿Puedes pagar por cartas? Con cartas, por favor. Y para ir desde el aeropuerto al centro, puedes tomar una gran selección de S-Band o regionales. ¿Cómo? ¿No sabes cuál es la diferencia? Entonces, anda a ver este video ahora mismo. ¿Tú no? Sí, ¿no? Sí.